Hoy es miércoles 8 de febrero de 2023, estamos cumpliendo 29 días desde que cesó la operación del cable aéreo de Siloe. El 11 de enero de este año 2023, se paró la operación del cable. La comunidad está preguntando que por qué se demoran tanto. Es cifra récord, 29 días, ni siquiera en el mantenimiento más fuerte que le han hecho cuando se cambió el cable, el cable principal, no había durado tanto el sistema fuera de servicio. Tampoco en el estallido social 2021, que se paró por cautela, por medidas de seguridad, se bajaron las cabinas. Se había demorado tanto como esta vez, que hay un supuesto mantenimiento, pero en el fondo es el cambio de operador. La parte administrativa, tenemos que reconocer porque nos han dicho desde adentro que ya todo el personal de aquí de Cali está contratado. Lo que están esperando es el nuevo operador, quién va a operar, si es directamente la alcaldía o cable móvil de Bogotá o Skype de acá de Cali. Bueno, no entendemos realmente por qué se demora tanto. Es una falla no haber prevenido antes de cesarle el contrato a cable de Manizales. Debían de haber previsto todos estos temas administrativos para que la comunidad no se viera afectada con la prestación de servicio. No se ha prestado servicio desde el 11 de enero. Hoy es 8 de febrero. Ya vamos a completar un mes completico desde que se paró la operación del cable. Hoy es el día número 29 desde que cesó esta operación. Estamos haciendo pues día a día hasta que se reinicie la operación. Pero esto no es nuevo para nosotros. Recuerden que si usted se mete a nuestra página de YouTube, si lo es Siri TV, ahí encontrarán que desde el inicio, desde que comenzaron a limpiar los lotes, comenzaron a comprar las casas, donde están las estaciones, nosotros fuimos haciendo video. Y paulatinamente desde el primer día que comenzó la construcción, nosotros hemos hecho todos los videos que ustedes los encontrarán. El primer día de la construcción del cable aéreo, si lo es, el segundo día, el tercer día, 300 más de un año duró la construcción de este cable y nosotros lo hicimos paso a paso, día a día. Igual que esta suspensión de la operación del cable la hemos hecho paso a paso desde el 11 de enero, e inclusive de días antes cuando el gerente de Metro Cali, el señor Ortiz, anunció que se iba a suspender el cable por lo menos por un mes, mes y medio. Bueno, seguimos insistiendo en que se debe reiniciar la operación, que ya hay condiciones, que contraten una empresa provisional si es necesario para darle un manejo mientras hacen el contrato oficial con la que va a quedar reemplazando a Cable de Banizares, que duró realmente siete años y cuatro meses operando este sistema de suspensión. Hoy es miércoles 8 de febrero de 2023, este es Siloacini TV, en YouTube, Siloacini en YouTube, en el día número 29, desde que se hizo la operación del cable aéreo de Siloacini. Seguiremos a mandar más videos para ustedes el resto del día, la tarde y la noche de hoy, miércoles 8 de febrero de 2023, y los invitamos a la recocha del Barbie Ortiz, hoy a las cuatro allá en el Pascualito. Gracias.